Hola chicos, bienvenidos al canal. Hoy os traigo una receta, se trata de unos buñuelos y no voy a hacer los buñuelos que son típicos aquí en Valencia, ahora en Fallas, casi todos los buñuelos que suelen pedir son buñuelos de calabaza. Lo que pasa es que también hay personas que no les gusta el sabor a calabaza y bueno, pues se pueden elegir tanto buñuelos normales como buñuelos de calabaza. Los que voy a haceros hoy son buñuelos normales, que llevan harina, levadura, agua y nada más, o sea, no llevan ningún otro sabor. A partir de esta masa luego podríamos hacer los buñuelos de calabaza, que lo único que habría que hacer es juntar la calabaza con la harina antes de empezar a echarle el líquido. De todas maneras, si queréis, igual si me da tiempo en estos días, os grabo también la receta de los buñuelos de calabaza. Hoy, en todo caso, quería compartir con vosotros esta receta tan tradicional valenciana en estos días de las fiestas falleras. Así que voy a empezar con la elaboración. Si queréis ver cómo hago estos buñuelos, no os mováis de ahí, porque empezamos. Bueno, pues empezamos con los ingredientes. Aquí tenemos harina común, agua templada y levadura fresca. Comenzaremos poniendo la levadura en un cuenco, en un bol o en un vaso, donde tengáis. Vamos a poner media más. No os preocupéis que luego os dejo las medidas en la cajita de información. Aquí le vamos a añadir un poquito de agua. Recordad que no esté caliente, solo tibia. La diluimos bien, lo vamos a mover. Acordaos que se pega abajo al fondo. Moverla bien. Vamos a poner ahora un poquito de sal por aquí, por la esquina de la harina y vamos a hacer un hueco en el centro, para que no toque la levadura, porque ya sabéis que la sal no le deja que luego suba la masa. Bueno, pues ahora vamos a poner en el centro la levadura, ¿vale? El líquido con la levadura diluida y vamos a ir mezclando. Los profesionales del buñuelo hacen esto yo creo que todos con la mano, pero yo alguna vez sí que lo he hecho con la mano, pero me parece súper empastroso y aunque no me importa mancharme las manos, pero en este caso me resulta bastante complicado y sobre todo para grabaros el vídeo no me apetecía demasiado armar ese jaleo. Así que nada, voy a ir añadiendole agua. Ya veis que el agua, yo la voy poniendo, no la tenía medida, yo nunca mido el agua, pero en este caso sí que estoy teniendo en cuenta la que pongo para daros luego las cantidades aproximadas. Aquí, más que las cantidades, se trata de que cojáis el punto a la masa. Si le cogéis el punto, esto es coser y cantar, ya lo veréis que es una masa súper sencilla. Para que tengáis una pequeña idea deciros que por cada medio kilo de harina vais a necesitar unos 25 de levadura. Algo muy importante es que no os queden grumos, también que quede la textura necesaria. Y luego el reposado que se necesita y os van a quedar ideales. Bueno, ahora le voy a poner un sobrecito de gaseosa. Bueno, los dos papelitos de gaseosa, uno de cada color y nada, le vamos a mover un poquito más para que se integre bien. Lo mezcláis así y nada, unas vueltas. Mirad cómo cae en la masa. Vamos a ponerle un poquito más de harina, no mucha, pero un poquito para que coja cuerpo porque luego con el levado quedará muy blanda. Y nada, le damos unas vueltas más y esto ya lo tenemos. Vamos a hacer que se disuelva, que se integre la harina y ya está. ¿Veis? Queda que cae, pero tiene cuerpo. Pues nada, ahora la tapamos y a esperar unas dos horitas. Pues aquí estoy yo ya con las manos en la masa, como veis. Voy a empezar a hacer los primeros buñuelos y ahora os iré explicando para que veáis cómo hay que hacerlo. Yo no soy una experta haciendo buñuelos, ya lo podéis ver, que me sale cada uno de una manera. Pero bueno, esto es verdad que con la práctica cada vez van saliendo más perfectos y lo hacemos un poquito más rápido. Por si no lo sabéis, también quería deciros que venden unos cazos que son específicos para hacer los buñuelos o incluso rosquillas. Igual los podéis encontrar en Amazon, no estoy muy segura. Yo los miraré y si encuentro algún algún enlace para que lo podáis ver ahí, os lo dejaré bajo en la cajita de información. Si no, pues bueno, la otra opción es hacerlo así y si no os atrevéis, pues nada, también con una cucharita o un cazo pequeñito lo podéis coger y dejar montoncitos en el aceite y ya está. No quedaría la forma redonda, tipo donuts, con un agujerito en medio y demás. Pero bueno, ya veis que a mí en esta tanda tampoco me están saliendo perfectos. Pero sí deciros que el sabor y la textura es lo que cuenta y que van a estar igual de sabrosos y de ideales. Aquí lo importante es que encontréis el punto a la masa. Pues esto es lo que quería enseñaros en este vídeo. Esta es la última tanda que quedaba y bueno, aquí tenemos ya lo que hemos apartado. Les ponemos un poquito de azúcar y voy a abriros uno para que podáis verlo. Quedan súper blanditos, esponjosos y deliciosos. Nada, espero que os haya gustado, que comparta con vosotros el vídeo. Si ha sido así, dejadme vuestro like. Acordaos suscribiros al canal si no estáis suscritos y activar la campanita para no perderos cada vez que suba un vídeo. Os envío un millón de besos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. En todo caso, quería compartir hoy con vosotros esta receta tan tradicional. En todo caso. ¡Gracias!